En el día de hoy, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, presentó ante el Consejo Permanente de esa organización el informe de una misión técnica de observación que visitó a la República Dominicana y a la República de Haití. En su documento, la misión recogió las acciones desplegadas, los actores con quienes compartió, así como los lugares que visitaron. Al concluir, la misión de la OEA hace una serie de observaciones y recomendaciones. Luego de tomar conocimiento del informe, el gobierno dominicano desea hacer las siguientes precisiones. Reconocer la labor técnica realizada por el equipo de la misión de la OEA, en el sentido de haber escuchado a todos los sectores involucrados en la situación migratoria de la República Dominicana, y haber descrito en el informe las diferentes opiniones y posiciones. Sin embargo, verifica también que no existe correspondencia entre el contenido descriptivo del informe y el conjunto de conclusiones y propuestas que plantea. La parte descriptiva del informe es una clara demostración de que las acusaciones que se han vertido durante las últimas semanas contra la República Dominicana son falsas e infundadas, en específico las referidas a una inexistente crisis humanitaria y de supuestas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Sin embargo, las conclusiones y recomendaciones parten de premisas no sustentadas por el propio informe. Por ejemplo, retomando la mencionada situación humanitaria, entre comillas, y sugiriendo la necesidad de una mediación entre ambos países para resolver disputas migratorias, entre comillas. La República Dominicana reafirma que no ha solicitado ni requiere la intermediación de la Secretaría General de la OEA por entender, primero, que no existe actualmente un conflicto entre ambos países que amerite tal cosa. Segundo, que la política migratoria dominicana y sus mecanismos de aplicación son de la exclusiva competencia de nuestro Estado y no son objeto de negociaciones. Y en tercer lugar, recordamos que existen los mecanismos de diálogo bilateral entre ambos países y que se podrán restablecer tan pronto como el gobierno haitiano deponga su actitud de desacreditar a la República Dominicana como mecanismo de evasión de su responsabilidad para con la población haitiana. Finalmente, el gobierno de la República Dominicana reitera su compromiso de seguir trabajando por la debida identificación y regularización de quienes habitan en su territorio y por la protección y garantía de los derechos humanos de toda persona que esté en el territorio de nuestro país. Muchísimas gracias. 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 Gracias.